¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos otra vez en automovilista 2 y volvemos con los Spa Wars, estamos aquí como he querido llamar yo. Básicamente vamos a probar todos los coches del juego en Spa y vamos a ver cuál es el más rápido. Hoy, en el día de hoy, vamos a hacer la comparación entre los GT3 y los GT4 del juego. No son los de SRO, como pueden ser los de Assetto Corsa Competizione, son los de una competición de Endurance brasileña, pero bueno, deberían ser más o menos parecidos. Yo además utilizo mucho, ya sabéis, el McLaren en Assetto Corsa Competizione, así que voy a poder comprobar perfectamente, por eso he elegido el McLaren. Además de qué coches van rápido en automovilista 2, sí se parecen entre sí el McLaren de automovilista 2 con el McLaren de Assetto Corsa Competizione. Estábamos viendo el GT4, no el GT3, y ahora sí tenéis delante vosotros el GT3, pero no es lo más importante porque lo vais a poder ver tranquilamente en pista. Vamos para allá. Empezaremos por el GT3, sí, como podéis estar viendo aquí, Midfront Engine, Rear Wheel Drive, o sea, el motor lo tiene delante y, bueno, delante más o menos en medio, y tiene tracción trasera. Es del año 2017, perdona, este es el BMW match, así que sois normal, el McLaren. Mira, engine detrás y también tracción trasera, año 2019, del Imperio Endurance, se llama la categoría brasileña. 515 caballos y pesa 1.380 kilos. Vamos a ver, tiene un V8 y nada, aquí te sigue comentando cositas, pero a mí lo que me interesa, sinceramente, sobre todo, es saber la velocidad en pista, en Spa. Vamos para allá. Me acabo de dar cuenta que la pantalla es diferente en este que en el que está en Assetto Corsa Competizione. Se parece, pero es diferente. No sé si será porque es especificación diferente o qué. Vamos a ver si se puede hacer a tope o no se puede hacer a tope. A lo mejor sí, pero yo no puedo hacerla a tope, desde luego. Estoy teniendo que frenar, estoy teniendo muchos problemas al frenar en esa curva, pero muchísimos. Vamos a empezar esta vuelta que es la tercera y tiene que ser la buena sí o sí. Pues un poco fail, chavales, porque no he entendido muy bien por qué, solo guarda la repetición dos minutos y claro, el McLaren tarda más de dos minutos, en concreto tarda dos minutos 17 en dar la vuelta aquí a Spa. A Spa, por cierto, me he salido y lo voy a hacer a partir de ahora, no en el modo contralog, sino en el modo práctica y mirad qué bonito, porque claro, estamos en otoño y esta pista tiene las cuatro estaciones, entonces ahora mismo es otoño. Yo no sé si eso complicará mucho que los tiempos sean diferentes, pero me parece bonito, además de enseñar qué coche es más rápido o menos rápido, también el juego en toda su totalidad y creo que esto ayuda. El coche me ha costado acostumbrarme al McLaren GT3 de automovilista 2 viniendo del de Assetto Cosa Moperichone, pero yo creo que eso es normal, al final tampoco puedes esperar que eso no pase. Entonces al final yo creo que está bastante bien realizado, se parecen bastante teniendo en cuenta las diferencias en físicas que son ya inherentes del simulador. Un coche nunca va a ser igual en la realidad a ningún simulador y entre simuladores entre ellos también es muy difícil que se parezcan porque el motor de físicas en general es diferente, pero me ha gustado bastante y me ha parecido un poquito más difícil de llevar. Era como que tenía menos peso que el de Assetto Cosa Moperichone, por así decirlo, pero eso quizá también es que en este llevo cuatro vueltas y en el Assetto Cosa Moperichone pues llevaré ya mil vueltas, entonces al final te acostumbras más al coche, ¿no? Pero al final he podido hacer el Ruz a tope, he podido hacer esta justo de atrás Blanchimont a tope también y la vuelta ha sido bastante, bastante buena, no vamos a mentir, podía haber sido mucho peor, pero la vuelta ha sido bastante, bastante buena. Vamos a vernos llegando aquí después del pasto para recta de beta y comentamos un poco la situación respecto a los Fórmula 1 que ya probamos, 2.17.0.20. Pues aquí tenemos el resultado, 2.17, unos 20 segundos más lento que un Fórmula 1 de 2019, el McLaren GT3 de 2019, cuadra bastante, sobre todo pierde, bueno, pierde en todos lados, la verdad, contra un Fórmula 1 pierde en curva y pierde en recta, más o menos lo mismo, es peor en las curvas y peor en las rectas comparado con un Fórmula 1, y 260 de velocidad máxima, solo. 260 de velocidad máxima, kilómetros por hora. No sé si se me hace un poquito, demasiado poco, tendría que comprobar cuál es, pero es verdad y claro, un Fórmula 1, por ejemplo, el Fórmula 1 que solo llegó a 308. No sé yo si se me hace un pelín corta, un 260 para un GT3 de competición, la verdad. Vamos a ver los GT4, a ver hasta dónde llegan, vamos a ver hasta dónde llegan, vamos a la vuelta en el GT4, señores. Aquí tenemos el McLaren GT4, 450 caballos, pesa 1500 menos caballos más peso, así que vamos a ver qué tal va, probablemente bastante más lento. Vale, empezamos vuelta, empezamos la vuelta conmigo en la ambuad y luego ya pasé a la cámara de fuera, es una forma de enseñaros toda la vuelta, estando restringidos por los dos minutos del juego, que eso es algo que está fatal, la verdad, por parte de Raysa, ya sabéis. Mira, eso me ha servido para demostraros que este coche se le nota bastante más los kilos y es mucho más fácil de coger que el GT3, es muchísimo más fácil de coger cuando te vas un poquito así largo, el GT4, esta curva, esta curva también llamada, joder, Orruss y Radillon, no se puede dar a tope, yo por lo menos no lo he conseguido y así como la hemos podido dar, en la recta de Kemmel tiene bastante menos velocidad, aunque menos en comparación con el GT3 y los Fórmula 1, por lo menos en el juego, aquí llegas a unos 240 más o menos, 241 creo que le he metido ahí, pero como sea que siempre he pasado, cuando estoy hablando por esa parte, me flipo demasiado con la velocidad mirándola y al final freno tarde, pero bueno, lo hemos conseguido coger el coche, gracias a que es mucho más manejable y ya más o menos por aquí debería entrar, según mis cálculos, el propio juego ya dejándome hacer la repetición a partir de aquí, así que pasaremos a la vista aérea. Efectivamente, ya no soy yo conduciendo, aunque la cámara es, bueno, soy yo conduciendo, pero ya no estoy en directo, aunque la cámara es la misma, el coche como veis es precioso, McLaren realmente, tiene un diseño, ambos se parecen bastante, el diseño, tanto el GT3 como el GT4, así agresivo, ¿no? Y nada, es. Me ha gustado quizá más la sensación de conducir este, fíjate tú, en el sorteo que son las pelicciones al revés, me gustan bastante más los GT3, pero el GT4 en automovilista me ha gustado lo fácil que es jugar con el límite, lo fácil que es perderlo de atrás y recuperarlo, eso me ha gustado bastante. Luego pues ha reaccionado bastante, bastante bien a la vuelta, la verdad, ha quedado en mejor lugar el GT4 frente al GT3, que el GT3 frente al Fórmula 1, lo cual tiene bastante sentido porque se parece bastante más como coche el GT4 al GT3 que el GT3 al Fórmula 1. En las rectas se le ha visto un poquito lentillo con los 240, pero luego al final, incluso, mira, en esta Blanchimont había que levantar porque si no, no conseguía dar una curva, he tenido que levantar siempre, y la frenada, debe ser que estos no tienen tanto, creo que no tienen más nada de ABS, y se notan las frenadas porque el coche muerde bastante y bloquea bastante, comparado con el GT3 sobre todo, que tiene ABS para dar y tomar. Entonces, nada, terminamos la vuelta en 2.36.5, vamos a compararla con el McLaren GT3 y con los Fórmula 1. Pues ahí lo tenemos, unos 19 segundos más lento que el McLaren 720, el 570, el McLaren GT3. En cuanto a velocidad, solo 20 kilómetros 19, exactamente kilómetros por hora más lento, pero sí que es verdad que aerodinámica el GT3 se lo comía, creo que me ha perdido 10 segundos en el sector 2, que es el sector con las curvas de Spa. En velocidad punta también se lo comía, pero yo creo que la máxima diferencia era entre un GT3 y un GT4, sobre todo también a la hora de maniobrarlo. Y nada chicos, así queda la lista de momento, espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, por favor, dadle like, suscribiros y todas esas cosas, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!